Va Messi para cambiar el ritmo, sigue Messi, va Zambrano para buscarlo, Vargas, recuperó Vargas, el servicio largo para buscar a Rengifo, apóyate con Paolo de Laza, Vargas, va Vargas, empuja Vargas, quiere pasar Vargas, sigue Vargas, lucha Vargas, pasó Vargas, qué bien la hizo Vargas, aquí está el empate, en el área Esperañola, en el área Esperañola está... Gol, 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 gol El cuento, lo mismo que el cortometraje, es unidireccional en el sentido de que no va a tener muchas vueltas, va hacia un remate, como el chiste. Puede ser un chiste largo, digamos, de esos que duran cinco minutos de los que cuentan. ¡Ay, Dios mío! ¡No tiene hueco! ¡No se ve! ¡No tiene hueco en el rabo! ¡Ya, es que no sé dónde ponerlo! Vale, esto no. ¿Aquí? ¿Aquí dónde? Ah, tienes que ser el esto. Pero ¿y dónde enchufo eso? Como que en las cejas, ¿y por qué me iba a hacer yo un lifting en las cejas? ¿En qué concepto? O sea, no entiendo lo que es un lifting en las cejas. ¿Alguna vez ha llevado las bañas postizas? No. No he llevado las bañas postizas nunca, la verdad. No soy gay. Es broma. No, no he llevado nunca las bañas postizas. Es algo que me llamaría la atención, ¿eh? O sea, una vez me hice... No, 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 no. Te fuiste de aquí y encontraste otra vida Te fuiste de aquí y encerraste la mía Aunque... No hay insomnio que se aguante tres pajas Muy bueno, Mateo Es una buena medida del insomnio Jajajaja 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 Joldan Lebron como Messi No sé lo que es Dan, no sé lo que es Don Haciendo tickets desde los 10 Siempre animando a los chicos del galpón Anashei Pero bueno Ok, sorry Gracias por ver el video